En la mañana de hoy, tuvimos el tratamiento de 19 hermanos de ti de Palma Soriano, y de Palmarito, y de Canez, a reclamar la libertad inmediata de José Daniel y los demás que estaban, nosotros los que están presos, desde el Marques y de Andalbolla. Le dijimos ahí a los que estaban presos y que nosotros no pasamos con ellos, nosotros llegamos a acuerdo de ellos, nosotros es una lucha hasta que liberen a esta gente de forma inmediata. Y ahí hicimos una marcha de allá del tratamiento de Palma, hasta la casa de Nadal. ¿Qué pasó? Que no hay entendimiento, nos lo han soltado, ya nos damos a algunas personas para allá, de Palmarito y de Canez para donde estábamos, de la bien detenida y los demás. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora estamos resolviendo gente para irnos para esta hora, para seguir yéndonos para allá, porque no estamos de acuerdo, aunque sigan un momento más presos. Nosotros, nosotros vamos para allá hasta que lo liberen. Nada más quedan detenidos José Daniel, Sertante y Ajamoy. La casa de José Daniel, ahí sigue con la vacuna, no van a salir a Adel, a Gavana. Ni a nadie de la casa, así que ahí está obvio a una señora conmuda y que allí viene.